Yo soy Mirko. ¿Quieres mandarlos feliz cumpleaños? ¿Sí? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Mirko, que los cumpla feliz. Te queremos Mirko. Besitos, besitos. No sé, ¿qué es eso? Paw Patrol, we'll be there on the double. Whenever there's a problem round Adventure Bay, Ryder and his team of pups will come and save the day. Marshall, Bubble, Chase, Rocky, Tumas At ease Pretty Que las cumplas, feliz Que las cumplas, feliz Que las cumplas, feliz Que las cumplas, feliz